Nota que le hicimos a Diego, que ya se prepara para afrontar una nueva fecha de turismo carretera. Y acá está la capitana, apareció la capitana. ¿Apareciste? Sí, obvio, más vale. Estaban los autos en serio, yo no sabía, estábamos diciendo con Juan si eran los autos puestos o si era la carcasa. Cuando dijiste, son los autos puestos, dije, los voy a ver, ¿me estás cargando? Son los puestos. Mirá, acá está el de Diego, vení, subíte al auto de Agustín. ¿A cuál querés subirte, al de Diego o al de Agustín? A los dos. Listo, bueno, vamos, dale. Por allá, ahí está, la capitana. Muchos lo pedían. Oscar Martínez, eh, Oscar Martínez también, eh. A ver, ¿se puede prender un poquito? No, no, no. No, no se puede prender, acá me dicen, eh. No se puede prender, no se puede prender. Ahí está entrando Maggie. Bueno, vos como deportista estás viendo también, de alguna manera, lo complicado que es ingresar un auto de turismo carretera. ¿Estás jodiendo? Es buenísimo esto. Bueno, para, me falta... Ahí está el volante, vení, ahí lo ponemos, para que lo colocan. Dale, ahí estamos. En primer medida, ¿qué es lo que sentís cuando te subiste, Maggie? Eh, ¿qué siento? Parece, te juro, cuando iba a los kartings en el verano, pero me impresiona con, como que digo, no sé, no veo. Es difícil para ver, ¿viste? Claro, eso digo, ¿cómo...? Aparte acá van a... ¿a cuánto...? Y pueden llegar a 280 kilómetros por hora, fácil. Te juro que nunca me había subido a un auto de carrera. Espectacular, a ver. Bueno, ¿recordás, Maggie, lo que hablabas con Agustín el día lunes cuando hablaban de deportista a deportista? Que muchas veces tal vez el espectador no entiende qué es lo que ustedes, a qué situaciones ustedes se enfrentan. Y cuando Agustín destacaba que en la transmisión se agregaron las palpitaciones de cada piloto, los latidos. Y ahora vos también te estás dando cuenta en primera persona lo difícil que es y lo complicado que es un auto de T.C. Igual, me imagino que Agustín agarra un palo, ve hockey y el típico que te dice ustedes están locas, mirá lo que hacen, porque te pega esa bocha y te parte la cabeza. Bueno, cada uno ve al otro deporte como si fuera imposible y el que lo vive y el que lo juega cada uno a su deporte, te parece hasta común para Agustín estar acá no sé a cuántos grados es una cosa normal y uno se sube acá que ya decís, estoy incómoda porque encima que yo estoy acostumbrada a las pick-up. A ver, espere un minuto porque me tocan el hombro. Disculpe, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Miguel Osobi. De algún lado lo tengo. Sí, no, en realidad como digo, le tomo a Maggie, ¿por qué no a mí? Bueno, claramente, ahí estamos. Ya no es como antes que tenía navegante. Me siento, la verdad que... El chiquito, aunque sea. Vamos, dale, espere, espere. Sigo con Maggie, bueno, ahí está el conductor de Somos Argentina, por favor. Para que me tiene, no quiero tocar nada, pero tengo que sacar el volante para salir, ¿no? Hay que sacar el volante y se saca así, mirá. Bueno, listo, está bien. A él. ¿Cómo me retó? No toque, él. Es como que le toques la cuartetera a Dolfito Cambiazo. Bueno, ahí estamos. Primero salimos, sacamos las piernas, ahí está. Señor conductor, yo la verdad que me siento, me da esta cosa tener yo el micrófono cuando usted está acá. El tema es el volante, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Tanté, pero no pude. A ver, bueno, vamos a intentarlo. Sí, sí, por favor. Usted que es un especialista. Bueno, los saludo a Juan Ballesterio, Oscar Martínez también, digo, los saludo. Acá estamos. A ver, Dieguito, me voy a estar subiendo a tu auto para ver si puedo sacar el... No, pará, vamos a llamar a los que saben. Venga, venga, por favor. Venga, Ferbeni. Nos ayuda acá con el volante, nosotros no queremos tocar nada. Ahí está Fernando. De algún lado lo conoce, ¿no? Sí, 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 lo hemos visto reiteradas veces, a ver. Esto es televisión en vivo, ¿no? Sí. Ahora me puedo sentar. Está bien. ¿Cómo está el estado físico el señor Osorio? Sí, ahí estamos. Estamos con Gena. Mirá. Vení Gena, no, quedémonos acá. Mirá. Ahí estamos. ¿Qué le parece, Miguel? Impresionante. Me sorprende la poca... El reducido campo visual que tienen. Bueno, el fin de semana charlaste con muchísimos pilotos y ellos también te trataban de demostrar a veces lo difícil que es manejar un turismo carreterí y te trataban de explicar con palabras. Tal vez ahora en este momento no está en marcha, pero sentís lo que físicamente puede estar pasando. Sí, no, en realidad sí, bueno, también es espectacular. La primera vez que me subo a un TC, mirá, impresionante, me quedé hasta con el volante en la mano. Digo, impresionante cómo está, la seguridad que tiene, cómo ha mejorado en seguridad, algo que siempre se pedía a la categoría y cómo se ha mejorado en los últimos tiempos. Y, lógicamente, es espectacular. Este lo va a tener que guardar, el chinito Ciantini, el año que viene. No puede correr con Chevrolet, va a tener que correr con Dodge o con Torino. Así que, bueno, lo esperaremos a este crack que tiene naciente el autobolismo argentino. Para destacar y volver a comentar esto que dice Miguel, ¿no? Las estructuras de turismo carretera, lo seguras que son. Acá estamos viendo toda la seguridad que tiene cada uno de los pilotos para subirse en estos autos que van a tanta velocidad, Miguel. Y agradecerle a Gustavo Lema, agradecerle a Alberto Canapinos.